Diría el gordo, le va a pegar Matías Rojas desde la derecha, irá al arco, va Rojas, le pegó el arco, y la pelota, pasó muy pero muy cerca del travesaño ante la atenta mirada de Lucas Ossos que no sabía si colocar la mano. De cerca estuvo Matías Rojas, qué pegada tiene, no descubrió nada. Es diferente, es diferente Rojas, desde su pierna zurda y la de Piovi, nacieron los tres goles que tiene Racing de tiro libre en el campeonato, es el equipo que más veces marcó por esa vía. Mala entrega de Jonathan Gómez, escapa bien Portillo, mete el pase por el medio, Perestica para Portillo, tiene el gol, tapó Arias, tapó Arias, tapó el arquero, se lamenta Portillo, el pase fue de Perestica, lo habilitó a Marcos Portillo que desfiló hacia el arco para definir después de una precariedad de Jonathan Gómez, que dejó expuesto a toda la defensa de Racing, Arias tuvo que salvar a la academia. Gran pase de Rojas, al revés del pie izquierdo, abrió para Auche, Auche entra por la izquierda, tocó para Jonathan Gómez, va abraciando para llegar a la raya de fondo, de espalda la misma, toca atrás para Auche, tiro centro, espera Guerrero, espera Guerrero, cabeceo, desviado. Lo quería abrazar Dita, o lo tenía abrazado. Willardita a Paolo Guerrero, muy quejoso. El peruano saque de meta para La Lépara. Buena maniobra y vanada por Rojas, se juntó gente por la derecha y cambió de frente y quedó Auche por primera vez, mano a mano con su marcador. Y apareció en el área Jonathan Gómez, para distraer y sacar la pelota de nuevo, Racing movió el balón y logró ser profundo. Escapó de Mura, va por la mitad de la cancha con Montenegro, abrió para Méndez, se viene el grandote Méndez, tiró centro, esperaba Perestica, sacó la cabeza, se va y le pega como viene, Portillo, tremendo disparo afuera, saque de meta para Racing. El público está enardecido, vendrá el córner desde la izquierda para Newbels, espera Gustavo Velázquez como gran candidato, viene el centro cerrado. ¡Oh, gol! ¡Velázquez! ¡Gol! De Newbels, de la lepra, de Gustavo Velázquez, se zambuchó entrando por el fondo, un centro desde la izquierda que pasó frente al arco y cuando parecía perderse afuera, por el otro lado, casi chocando su cabeza contra el parante izquierdo de Gabriel Arias. Metió el testazo, Gustavo Velázquez, nada que hacer para Gabriel Arias, están absortos ahora los hinchas de la academia, 21 minutos 15, Velázquez de palomita.